Me llamo José María Mercado, tengo 15 años y soy piloto de enduro. Mi hermano me enseñaron la técnica de manejo para ser muy prolijo. La carrera que más me gustó fue la de Bariloche, porque fue muy lejos y valió la pena salir primero. Fue el circuito que más me gustó y el más largo que hice y con temperaturas bajo cero. Mi primer carrera en la Argentina fue en Cujuy, San Salvador y Cujuy. No en esa salí tercero. La verdad que estaba muy contento porque es la primera vez que me veía a nivel argentino y me gustó su posición. Gracias.